bueno aquí estoy otra vez yo os acabo de dejar mi teaser reacción al teaser nunca mejor dicho de la segunda temporada de la casa del dragón que nos han hecho un pequeño avance pero que promete bastante de guerra de batallas de dragones de muerte y destrucción y etcétera 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 y ahora pues toca un pequeño teaser de un minuto 30 segundos más o menos de la cuarta temporada de the boys si habéis visto ya gen v que yo por lo menos la recomiendo porque es espectacular no he hecho vídeos pero bueno nunca es tarde si la dicha es buena en algún momento lo puedo hacer diciendo lo que me ha parecido ya veremos hay un pequeño click hangar que conecta la primera temporada de gen v con la cuarta temporada de the boys y parece ser que la el final de la cuarta temporada de boys conectará con la segunda temporada de gen v y etcétera 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 y mientras que la vaca de leche pues seguirán ordiñando y mientras que sigamos viendo la serie pues seguirán haciendo temporadas eso está claro bueno menos en algunos casos como suele pasar en netflix y tal que hay series que tiene un montón de audiencia y la cancela en fin esa es otra historia teaser de boys cuarta temporada tenéis varios vídeos aquí en el canal de las diferentes temporadas explicando diferencias entre el cómic y la serie de todo lo que se ha visto hasta ahora y cositas así pues si les queréis echar un vistazo dejaré por aquí algunas tarjetitas pero ahora vamos a lo que vamos el teaser de la cuarta temporada otra vez los cascos la claqueta y le vamos a dar en tres dos uno aquí and the boys ya lo patriota roma y todas las sedes de bau todas las democracias fracasado porque el pueblo es gilipollas que no es estelar pero si oprimes a las masas quien te construirá monumentos quien te lamerá el culo esto promete la gente ya se encargará de joderla venga a ver si vemos solo hay que darles un empujón a ver si vemos a Dean Morgan y entonces apareces tú como el gran salvador como el César como el César ostia la que va a liar patriota ostia la que va a liar patriota ostia míralo Jeffrey Dean Morgan con The Boys que bueno no jodamos a quien le rompo las pelotas a mi ostia y tu equipo como se llamaba The Boys uff a quien se le ocurrió esa cutred menudo equipazo próximamente ostia ostia ostras habéis visto a patriota al final a quien habrá reventado a quien habrá reventado bueno algunas cositas yo sé porque me han leído todos los cómics los tengo ahí en cuatro volúmenes buenos 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 pero no voy a hacer spoilers ya sabéis que yo doy explicaciones una vez que se ha hecho la temporada doy alguna explicación de las diferencias entre el cómic y lo que hemos visto lo demás me lo callo en fin yo creo que un mega fichaje Jeffrey Dean Morgan creo que es un buen buen fichaje para esta serie a ver que es lo que va a hacer y que es lo que no va a hacer nuevos superhéroes con nuevos superpoderes matanza como siempre humor profundo liado con los pulpillos y todas esas cositas y depravaciones varias y violencia que tiene esta serie próximamente pues yo calculo calculo eh que a lo mejor para primavera a lo mejor pero vamos a esperar un poquito porque primero se tiene que acabar Invencible que han dado cuatro episodios creo que la segunda parte de los cuatro que quedan de la segunda temporada los dan a partir de mediados de enero no me extrañaría que después igual a febrero igual me sorprende y antes de que se acabe el invierno tenemos The Boys ya veremos a ver en fin si os gusta la serie The Boys como ya os he dicho tenéis aquí un montón de vídeos en el canal hablando de todas las temporadas diferencias cositas etcétera etcétera os dejaré por aquí tarjetitas y nada dejar comentarios suscribiros like campanita etcétera etcétera y nos vemos en un próximo vídeo ya tenéis dos pero he ido a ver Noche de Paz y mañana domingo tendréis mi opinión sin ningún tipo de spoiler ya os digo que me ha encantado eso para empezar pero tengo que explicar cositas hasta luego el próximo programa amiguitos y no olviden super vitaminarse y mineralizarse y no olvides